Gol del Catracho, gol del Choco Lozano, que la empuja, que la mete, porque lleva el 9 y tiene que estar ahí, pero la jugada es para que esté abrazando y dándole besos a Rodrigo Taren toda la noche. Es el primero del Choco con el Barça, es el primero del partido en el José Zorrilla, 28 de partido, Real Valladolid 0, Fútbol Club Barcelona B, 1. Sí, sí, la jugada es fenomenal, fíjate cómo aquí deja correr muy bien Galarreta, se la pone muy bien, la verdad es que la defensa de Valladolid, bueno, mejorable los dos que...